Promanués presenta, panqué de plátano integral. Primero, procesar el salvado de trigo, harina, avena, almendra, polvo para hornear, bicarbonato, canela y sal, hasta obtener una textura fina. Combinar la crema de cacahuate y miel. Batir hasta obtener una mezcla ligera. Agregar la vainilla y huevos. Batir hasta incorporar. Agregar la mezcla de harinas y mezclar. Agregar los plátanos machacados y la leche de almendra. Verter la mezcla en un molde previamente enharinado. Hornear a 175 grados por 45 minutos o hasta que el centro esté firme. ¡Tienes que probarlo! ¡Te esperamos en Promanués!